Hola gente de YouTube, yo soy Johnny Lanzone de La Rioja Argentina. En este video les traigo un J7 que se mojó, cómo solucionar eso. Bueno, esto va para cualquier tipo de celular, ok? Se mojó bastante este celular, así que bueno, y no está funcionando el táctil. Que se puede hacer, hay muchas cosas, primero consejo, absorber cuando se te moja, dejarlo 24 horas sin encenderlo, que se seque lo más posible. En este caso hicimos lo mismo, pero lamentablemente entró la humedad al táctil, dándole mucho calor con una pistola de calor o un secador de pelo, funciona, o si no lamentablemente tenemos que proceder a desarmar como estamos viendo en este video, porque no queda otra, y limpiarlo bien y sacarle la humedad. Siempre se cuenta humedad acerca del chip que manda la señal al táctil. Se lo limpia, es bueno usar limpia contacto, sino también podemos usar un poquito de alcohol, no va a afectar. Quiero agradecer en este caso porque esta parte del video no es mía, ya que yo perdí la mitad del video mío, aparte la saqué de otro canal. Así que quiero agradecer a nuestro amigo Juan González, que le voy a dejar el enlace acá abajo para que se suscriban a su canal. Bueno, una vez que limpiamos todo, bien limpiecito, sacamos la humedad, es bueno limpiar con alcohol o con limpia contacto y después con una pistola de calor o un secador de pelo, lo que tengamos en casa a mano, retiramos calor para que se evapore y no quede nada, ok? Así digamos, nos aseguramos de que quede bien seco y no mandemos otra cagada. Bueno, ahora vamos a proceder, como sale en el video, lo vamos a proceder a probar, no? Se le conecta la batería, antes de armarlo, no? Porque capaz que lo, capaz que hacen todo el procedimiento y no va a funcionar el equipo, así que bueno, es siempre lindo probarlo como acá el amigo Juan González está haciendo. Como les comenté, esto funciona para cualquier tipo de celular, ok? No tengan miedo, lo importante es no tener miedo, eh? Si hay que tener un poco de conocimiento, pero... Y si no lo tienen, bueno, vean videos como esto y nada, aventurarse. Como ven, está prendiendo el equipo... Samsung, no soy muy fanático de Samsung, de mi parte, opinión personal. Quiero de todas maneras agradecerle a todos mis suscriptores que me siguen, me apoyan. Yo soy Johnny Lanzone de La Rioja Argentina y como ven, ya funcionó el equipo. Así que muchachos, nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!